Aquí en Calvillo, Guajalientes nos encontramos todos muy hermosas Con una Harley Adiós amigas Ánimo amigas, ánimo Una muchacha manejando una moto muy fuerte Mucho cuidado amigas Aquí vienen más Más motociclistas que nos visitan Domingo, domingo aquí en Calvillo, Guajalientes Aquí vienen los de la Harley Aquí están presentes Bien Una moto bonita, ánimo amigos Ahí van los de la Harley Aquí en Calvillo, Guajalientes Nos visitan cada domingo, vienen desde lejos Verdad, para ausente presente TV canal por Youtube Su amigo El Rodillo Loco Nos encontramos aquí en el centro de Calvillo, Guajalientes Ahí van las combis de Calvillo Verdad, aquí la gente viene domingo a domingo Vienen a comprar guache Nopales, cacahuates Todo lo que la gente vende El perro El perro Pero aquí estamos Naturales Calvillenses Todo mi huichon Tengo una tradición los cacahuates O sea, temaditos aquí de mi calvillo querido Eso fue bien mi huichon Hermosura Que van huichon, di, a que son buenos huichon Que fetos Estrés, cansancio, bilis, ácido gástrico, ácido úrico Cansancio Y hasta la cruda Muy bien, es todo Y es muy bueno para levantar energía Es todo mi huichon Muy bien, muy bien No, pues ya compramos Que estoy agarrando de grapa No, 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 te lo mereces Ok, Nico Tu que le dices al amigo huichon Que nos esta viendo aquí Que esta presente Que me gusten y aquí nos esperamos Pero que más le dices que hay muchas gracias Por la publicidad Y aquí lo esperamos todos los días Que nos guste Muy bien amigos y nos damos un saludo A todos Estados Unidos, Latinoamérica A Colombia Perú Y esos mis vecinos de Centroamérica Gracias, muy bien Este video va a llegar para todos Para todos los países que tu estas mencionando Y para los que faltan Estuviste con un pegames del Rodeo Loco Para el canal Ausente Presente TV Por Youtube Adios, adios amigos Adios, gracias Muy bien Hasta luego amigos Se cuidan Un video mas de su amigo Lupe Gámez El Rodeo Loco